Hola y bienvenidos un día más al comienzo en el que queréis leer un Yuri un poco intensito que tiene un buen dibujo y una historia que cada vez va siendo mejor pues hoy tenemos las primeras impresiones de Citrus licenciado por Ibrea así que bueno, vamos allá Empezamos con la sobrecubierta donde en la parte delantera tenemos en primer plano a una de las protagonistas de la serie el título original es Citrus y su actor es Saburo Uta en la parte trasera tenemos la sinopsis y a las protagonistas en una de las solapas tenemos el comentario del autor y en la otra el título de la serie al quitar la sobrecubierta no tenemos nada destacable Citrus es un Yuri de drama romance donde Yuzu, un Akiaru que nunca se ha enamorado tiene que habituarse a la nueva pareja de su madre además tendrá que trasladarse a una nueva escuela femenina allí descubre que Mei, la presidenta del comité estudiantil y nieta del director de la escuela está teniendo un rollo con un profesor al volver a casa descubre que Mei es su nueva hermana política y que tendrá que compartir habitación con ella una noche Mei le roba su primer beso sentimientos encontrados por problemas familiares y vidas adolescentes nos encontraremos en esta serie algo subida de tono la edición del tomo es en formato B6 con páginas a color y con viñetas muy ajustadas al marco dibujo destacable con una expresión de los personajes muy marcada y con fondos en muchas escenas traducción buena para la lectura cómoda y con pocas aclaraciones la historia se centra más en la visión de Yuzu la serie tiene de momento 5 tomos y sigue en publicación recientemente tenemos en España el primer tomo de la serie Gracias a Hebrea tras haber visto de que va la serie toca dar mi opinión personal y de decir de que pues bueno me gusta de que las editoriales vayan publicando sobre todo Hebrea pues Yuris que tengan una cierta historia que tengan cierta trama y que pues este más o menos le da el pego del dibujo pues no es lo mejor del todo pero que sí que es muy digamos amoldable nos podemos meter dentro del personaje y le voy a dar una nota de 7 sobre 10 a este tomo primer tomo ya veremos cómo va después puesto que la historia pues digamos que hay cierta cosa hay cosas ocultas de momento por ejemplo de Mei que tiene pues bueno una historia seguramente del pasado que bueno que esconde que no quiere decírselo y que veremos a ver si Yuzu le ayuda a pues a superarlo o cómo se las arregla para pues ahora que son hermanas políticas pues veremos a ver cómo se relacionan entre ellas puesto que también pues vemos lo del primer beso lo de por qué le dio el beso y que a la vez es tan tímida y no habla con nadie y también veremos a ver en los siguientes tomos a ver quién es el padre el pues la nueva pareja de la madre de Yuzu y pues nada también me encantan pues los personajes cada uno son muy expresivos excepto excepto Mei que bueno ya tiene su propia personalidad y luego pues aparte de Yuzu tiene una amiga Gyaru que la conoce en la nueva escuela y que ella es la que pues le empieza a hablar le empieza pues a intentar ser ella misma y digamos que va a ser su consejera así que pues bueno digamos que en el apartado de la historia y los personajes más o menos va bien en el dibujo pues deciros de que no es ni lo peor ni tampoco es una obra de arte pero sí que es bueno los personajes están bien diferenciados sobre todo porque Yuzu es rubia y Mei es morena así que pues veremos un dibujo digamos normal en esto de las historias entre relaciones ya lo típico de los yuris y de los yaois digamos y más o menos de este tipo de historias pero que pues bueno hay partes hay primeros planos hay veces que el dibujo sí que mola por ejemplo pues bueno digamos en las portadas o los primeros planos o alguna expresión así muy especial que tenga que caracterizar ese momento así que todo está muy bien las máquinas a color también me han gustado puesto que pues bueno siempre se agradece tener algo de color para saber cómo son los personajes cómo va a ser la historia más o menos y que también creo que Citrus también tiene un vídeo promocional del manga así que pues bueno búscalo en Youtube que creo que estará por Youtube el vídeo no es español sino que es japonés pero que van anunciando el manga y que pronto veremos creo que han dicho bueno aparte de flores azules creo que han dicho que es uno de los mejores yuris que han hecho así que pues bueno yo creo que a mí me ha gustado le doy una nota de 7 sobre 10 6 con 5 le podría bajar un poco pero bueno le voy a dejar en 7 y ya veremos en los siguientes tomos siguientes tomos así que nada hasta aquí las primeras impresiones de Citrus licenciado por Ibrea como siempre déjame en los comentarios que os ha parecido estas primeras que os ha parecido este análisis de este primer tomo las primeras impresiones ahora que habéis visto este vídeo pues que os ha parecido dame vuestra opinión de si os la compraréis no os la compraréis o si os habéis leído ya la serie o tal pues que os ha parecido si os ha impresionado si os ha decepcionado sin espoilear la historia por supuesto no espoileáis porque borraré los comentarios si os espoileáis y nada más pues hasta aquí el vídeo de esta pequeña reseña y primeras impresiones de Citrus como siempre dale un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal para estar atentos a las próximas reseñas y próximos vídeos que haré en los siguientes días en los siguientes pues eso cada semana siempre habrá algún que otro vídeo distinto y de reseñas de compras de pues cosas random así que pues bueno este mes de octubre ya os digo que hay muchas cosas así que estad atentos al canal así que nada muchas gracias por estar ahí muchas gracias por ver esta reseña y nos vemos en la próxima chao